Las informaciones son más veraces cuando las recibes de la mano de los protagonistas de las mismas. Aquí te informarás de primera mano. Miren que bueno, que bueno iniciar el lunes con entrevistas y de verdad que súper contentos y emocionados del invitado que tenemos en el día de hoy. Agradeciendo como siempre a nuestros amigos de Altís, Juntos Sin Límites. Así es Rafael y siempre es importante estar muy pendiente de lo que está ocurriendo desde el punto de vista económico en nuestro país, pero también en el resto del mundo. Ya cada vez las fronteras son más bajitas. Antes la frontera era muy alta y uno no podía ver del otro lado. Ahora las fronteras son tan bajitas que casi que uno puede cruzar de un lado para otro sin hacer mucho esfuerzo. Y tenemos con nosotros a Georges Taján Mawad de la Cámara de Comercio y Turismo Domínico Suiza a propósito de que ya se va a estar realizando la próxima entrega de este evento que ya se ha convertido en una costumbre que se llama Think Economics o Piensa Economía. Piensa sobre economía. Y qué bueno tenerlo por aquí para que nos hable de quiénes vamos a tener de conferencista, los temas, cuál va a ser quizá el tema principal que va a tratar este evento. Muchísimas gracias. Muy amables a todos por recibirnos. Me siento como en casa porque tengo el placer de participar aquí en esta cabina en otras ocasiones con ustedes y de verdad que muy agradecido. Bueno, pues nada señores. Think Economics sigue siendo un menor de edad, pero mal que mal es un menor de edad que tiene ocho años. Ocho años son buenos. Ocho años son buenos. La octava edición de Think Economics, siempre bajo el mismo concepto, radiografía de la economía. Básicamente nosotros lo que hemos entendido que es sumamente importante para nuestra membresía, así como para la economía en general, tener una especie de radiografía de cómo va la economía y sobre todo lo que nosotros siempre somos muy abanderados es el tema de tenerlo desde una perspectiva objetiva. Entonces, básicamente la conclusión sobre cómo va la economía la va a sacar cada uno de nuestros invitados que participan, que por lo general son ejecutivos de muy alto nivel, CEOs, dueños de empresas, algunos académicos también participan, con el objetivo de escuchar a grandes economistas locales e internacionales sobre su propio análisis de la economía, pero al final todos hacen una especie de resumen de los diferentes puntos que escuchan allí. Claro. Así es. Entonces, pero esta economía es economía mundial, o la economía viéndola desde República Dominicana hacia afuera o de afuera hacia adentro de la República Dominicana. ¿Cómo? Me parece excelente tu comentario. La verdad es que hoy en día, como todos sabemos, y como tú bien dijiste al principio del programa, cada vez hay menos frontera, ¿no? Yo creo que dentro de poco vamos a viajar hasta por Internet y ahí no va a haber frontera por ningún lado. Sí, la economía no escapa a ese efecto de globalización. Y si no es menos cierto, también es una realidad que hoy en día una gripe, por ejemplo, en un mercado muy importante para nosotros se puede convertir en una neumonía para una economía como la nuestra. Entonces, los mercados están sumamente ligados. Me encanta que hayas tocado el tema de las fronteras, porque efectivamente en esta edición, esta octava edición, vamos a tener a un experto internacional, como invitado internacional, que es el señor Philippe Ligibach, que es el director de estrategia global para Gedi Suisse. Él está basado en Zúrich. Gedi Suisse es uno de nuestros invitados principales este año. El señor Philippe es un experto de larga data, tiene una amplia experiencia a nivel global, y tan solo en Gedi Suisse tiene una carrera de más de 14 años, sin contar las experiencias que tiene en el sector en general. Y precisamente parte de algunos de los comentarios que ya hemos podido conversar con él y que él va a analizar es el efecto de China. China hoy en día está teniendo una eventual desaceleración que va a afectar a la economía mundial, sin duda alguna. Como él bien comenta en una de sus notas que nos envió, China tiene un arsenal de estrategias para contrarrestar esa desaceleración, pero no sabemos cuáles son, no sabemos cómo podrán aplicarse, no sabemos cómo puede afectarnos a nosotros directamente, porque sabemos también de un tema de una guerra comercial que hay entre Estados Unidos y China y tal. Que al final del día es completamente normal porque es una lucha de intereses entre las economías. Pero generalmente, como cuando usted va a un concierto que se empiezan a empujar para entrar, el más chiquito es el que más sufre, ¿no? Es el que mejor preparado debe de estar. Le dan un codazo y lo mandan al piso. Y como bien dice George, así es, está lleno de sorpresas, porque esta mañana vimos que estaban flexibilizando en Estados Unidos, sobre todo con respecto a decoraciones navideñas y asuntos así, que ya se iban a permitir entrar a los Estados Unidos con las condiciones anteriores. Entonces, me imagino que hay mucho interés de ese tema, justamente como comentas, para este evento. Eso es así. De manera que nosotros, por ejemplo, nos gusta mencionar y referirnos a ellos como nuestro Dream Team, nuestro equipo estrella, muy cariñosamente, porque son economistas de mucho renombre y que siempre nos han apoyado en el evento, siempre han estado presentes. Entonces, lo que buscamos siempre es contrastar diferentes perspectivas locales con una perspectiva global. Por eso el título de este año es Think Economics, donde vamos, a donde estamos y a donde vamos, economía global y la economía dominicana. Entonces, tenemos como expertos locales nuestro querido Ernesto Selman, nuestro muy querido también Alejandro Fernández W., y nuestra muy querida Jacqueline Mora, que yo creo que los tres seguramente han pasado por esta cabina en algún momento. Grande liga, doctor. Y tres analistas muy respetados en economía aquí en la República Dominicana. Así es. Excelente panel. Así es. Y yo creo que también cada uno de ellos tiene su fortaleza, y cada uno de ellos tiene una perspectiva y un... Por ejemplo, Alejandro se ha vuelto un especialista en la economía del consumidor. Sí. Y yo creo que es una perspectiva sumamente importante que debemos de tener. Ajá. Y así consecutivamente. Entonces, luego, pues como les comentaba ahorita, tenemos la presentación de Filip, que sería la presentación de invitado principal. Y algo que a mí me encanta mucho mencionar sobre nuestro evento es que siempre fue concebido como un panel de expertos. O sea, cada presentación apenas dura unos 20 minutos, salvo la presentación del invitado internacional, que por lo general, por la cortesía también de que se da sus 12 horas de vuelo, 8 horas, 9 horas de vuelo, se le da también unos minutitos adicionales. Pero luego tenemos un panel de expertos de más de 45 minutos, entre 40 y 45 minutos, donde ellos se sientan. Y es ahí donde a mí me encanta decir que los expertos son, no solo ellos, sino todos los que están en el público. Porque generalmente, Think Economics, y yo sé que la dama tuvo la posibilidad de participar antes, generalmente tiene un público de muy alto nivel, que son tomadores de decisiones. Así es. empresarios, dueños de empresas, directivos, que al final del día la economía es eso, la economía es la suma de todos esos agentes productivos. Desde los hogares que ofrecen su mano laboral los padres de familia, o que tienen micro pequeñas empresas, hasta las grandes industrias, que pues sin duda alguna también generan el flujo de producción y de dinamismo necesario. Excelente. George, ¿cómo será el tema del desarrollo per se de los temas? Valga las redundancias, ¿tendrá preguntas, respuestas, la participación del público al final, se podrá interrumpir, va a haber un foro de análisis, es decir, ya yo sentado ahí, ¿cómo será el hilo conductor del evento? Excelente, excelente. El evento es básicamente, lo convocamos a las 8.30 de la mañana, a las 9 de la mañana arranca oficialmente, porque nosotros tenemos una fórmula que consideramos muy interesante, porque a veces sabemos que podemos llegar tarde o algo se nos puede complicar. Además de que también sabemos que el networking es sumamente importante. Entonces, 8.30 empieza el registro, pero también empieza el networking y el coffee break. Entonces la gente va llegando con calma, a lo sumo lo que usted se va a perder es el desayuno, entre comillas, si llega a las 9 en vez de a las 8.30. Muy bien. Y se va a perder algo muy importante desde nuestra perspectiva, porque también es uno de los motivos por lo que hacemos estos eventos, es el networking, porque la verdad es que muchos de los negocios importantes no se hacen en una oficina. Muchas veces, gran parte de los negocios importantes se hacen mediante un momento en el que hay afinidad, en el que hay empatía, porque no solamente es negocio. O sea, las empresas y los empresarios tienen que tener también ciertas afinidades y tener un cierto lado, vamos a decir, humano en los negocios. De hecho, es una tendencia cada vez más marcada. Y ya no solamente a nivel de grandes empresas, sino a nivel de los consumidores mismos, per se, que buscan ese lado quizás más humano, responsabilidad social, entre otras. Entonces, luego de tener esa primera etapa, donde hay registro y networking, empieza el evento de manera formal, cada presentación tiene el tiempo que tiene previsto, no se permiten preguntas en ese momento para no entorpecer el proceso. Una vez empieza el evento, no hay de que una causa, una pausa para salir al Coffee Break. El Coffee Break sigue disponible, pero las personas de manera discreta salen y vuelven y entran y continúan el evento. Una vez concluidas las cuatro presentaciones, abrimos este panel experto, como les comentaba, y ahí entonces empiezan las preguntas y respuestas, donde como les comentaba anteriormente, entiendo que hay un gran aporte por parte del público, porque tenemos cuatro grandes economistas hablando del evento de lo que es la economía global y dominicana, pero tenemos también a un sinnúmero de expertos de gran envergadura, que en sus ramas muchas veces son más expertos que muchos otros, porque podemos tener una personalidad de la industria del plástico, una personalidad de la industria automotriz, y cada cual empieza a enfocar preguntas basadas también en su propia perspectiva. Por ejemplo, una industria, vamos a decir, el mercado de los vehículos, que somos netamente importadores, es una persona que le afecta muchísimo el tema de la tasa del dólar. Exacto. Entonces, él va a hacer una pregunta de su propia perspectiva. Sí. Y ahí, pues, concluida esa sesión de preguntas y respuestas, que la va a moderar, nada más y nada menos que nuestro presidente de la Cámara, el señor Gaitan Bucher, automáticamente concluye esa parte de ese panel, pues la señora Mora retoma con un pequeño brief, un pequeño resumen, y pues ya antes de las 12.30, todo el mundo ahora tiene una idea bastante clara, porque además de todo, el año próximo es un año muy particular, que es un año electoral. Sí. Entonces, si bien es cierto que todos los años este evento suscita gran interés, y de hecho a todos nos interesa, esto es lo más parecido a tener una bolita de cristal. Sí. Que nadie la tiene, ni nadie la va a poder tener para fines económicos, pero es lo más cercano que podemos, ¿no? Saber por dónde van los tiros. Te muestra, te hace un hoyito para poder ver un poquito. Una pequeña visión. Claro, de gente que es muy informada, y que tiene quizá la experiencia de otras temporadas también electorales y demás. No, la verdad que como dice George, el esquema realmente funciona muy bien. Esa parte de las preguntas fue, además de que estuvo espectacular lo del panel el año pasado, y también las charlas. Fue muy valioso, porque como tú dices, tú escuchas de industrias en específico, a lo mejor que no tiene que ver con la tuya, ese tipo de comentarios, y la expectativa, obviamente ustedes siempre van subiendo la barra de un año para otro. Está muy alta para este año. George, construyendo ahí mismo, en lo que decías de año 2020, año electoral, del timing en el cual nos encontramos, la pregunta es, y te he escuchado hablando sobre los aspectos, te he escuchado hablando sobre industriales, sobre empresas, ¿cuál sería el rol en este Think Economics del Estado, como ente regulador de la economía del país? ¿Tendremos invitados especiales? ¿Habrán tópicos que se hablarán sobre el tema de lo que es gobierno-economía? Háblame un poquito sobre esto. Mira, me parece excelente que toques el tema. Nosotros, como Cámara de Comercio, pues siempre tenemos una cercanía constante con todo lo que realiza ya el Estado, porque somos una asociación sin fines de lucro, pero que representa un gremio de empresarios. No obstante, en la mayoría de nuestros eventos, tratamos siempre de mantener una perspectiva lo más objetiva posible. En algunas ocasiones no, en algunas ocasiones tenemos invitados oficiales, porque representan una posición, un sector específico, vamos a decir, un actor que es representante del mercado eléctrico, entonces una persona que definitivamente toma decisiones, incluso fomenta reglamentaciones y regulaciones que están directamente ligadas al sector. En esta ocasión en específico, este evento siempre se ha visualizado como una radiografía de la economía, desde la perspectiva de economistas, vamos a decir, más independientes, que no pertenezcan forzosamente al Estado per se, porque luego todo lo que están ahí presentes, sí pertenecen también a asociaciones quizás más específicas, que tienen mesas de negociaciones particulares para sus industrias en particular. Entonces, aquí, si quieres, tenemos una perspectiva de cada economista, que luego se complementa muy bien con una presentación de la economía global y los potenciales efectos para la región, y luego ese momento de intercambiar, donde sí tenemos a veces bastante personalidad en el sector público que también participan como oyentes, y que de repente pueden también intercambiar. Claro. Qué bien, qué bien. Vamos a reforzar las fechas y las horas y el lugar y toda la información que el público necesita, pero sobre todo, ¿a dónde me hago ya de mi asiento, verdad? Para reservar para este próximo Think Economics. Muchísimas gracias. Pues mira, el evento efectivamente este año va a ser el 4 de octubre, el próximo viernes 4 de octubre, en el Hotel JW Marriott, que es donde prácticamente siempre se ha estado realizando en los últimos años. Yo quisiera agradecer, si es posible, a los patrocinadores, claro que sí. Realmente, agradecemos a nuestros patrocinadores, sin los cuales no pudiéramos hacer este tipo de evento. Agradecemos al mismo Credit Fizz como patrocinador internacional, a Dufri, como patrocinador Platinum, agradecemos también como patrocinadores Oro, a Ancron, Caribbean Porter Novelli, Nestlé, Parval, JMMB, Mercado, Falcondo, Alfa Valores, y el Banco Popular Dominicano. Y como patrocinadores Bronze, agradecemos también, perdón, a Certelsa, y a Smart Trade RD. El evento será el próximo 4 de octubre, quedan unas cuantas boletas todavía. Es muy simple para contactarnos, en Google buscan Cámara de Comercio Turismo Dominico Suiza, y automáticamente, pues ahí están nuestros números telefónicos, nos llaman, está nuestro correo, y con mucho gusto, pues le vamos a atender. Buenísimo, buenísimo, sí. Y ahí están también las cuentas de Instagram, el CCTDS, Cámara de Comercio y Turismo Dominico Suiza. Cada una de las siglas, ahí usted la va poniendo, y ahí se va a encontrar, y ahí está todo el detalle, estaba ahí dentro, y ahí está toda la información, dónde conseguir las entradas, los conferencistas, los charlistas, todo está ahí. Así que está muy, muy completito ahí. Una cita obligada. y la verdad que, si quieren tener una idea de qué va a pasar en el próximo año, no se lo pierdan. Claro. Sí, porque es un excelente momento, Está comenzando octubre, es decir, que ya tenemos la visión de los nueve meses que pasaron, de los tres que vienen, y lo que vendría en el primer semestre del 2020. Y estamos en plena planificación, ¿no? O sea, ese es el momento, por eso lo hemos siempre ido haciendo en esa fecha, porque como mayormente las empresas para esta fecha están ya planificando el año NM1, pues entonces tener todas esas perspectivas un poquito más claras, y sobre todo un poquito más validadas, nos permite tomar decisiones más acertadas. Buenísimo. Pues ahí está, ahí está la invitación hecha. Próximo 4 de octubre, George, muchísimas gracias. George Tahan, consultor y gestor de la Cámara de Comercio y Turismo Dominico Suiza, Think Economics, edición 2018, octava edición ya. Octava edición, edición 2019. 2019, perdón. Sí, que el tiempo está pasando, la verdad, muy rápido. Pero esperamos verles por allá, y de verdad, gracias por el espacio. Ahí estaremos. Gracias a ustedes. Bien, vamos a agradecer al TIS, Juntos Sin Límites, vamos a un pequeño break, y al retorno venimos con más en Almuerzo de Negocios.